Hola hoy voy a mostrarles mis primeras animaciones xd, hasta la primera hasta las animaciones que hago ahora. Este es feo y me da vergüenza un poco mostrar ya que no sabía animar bien. Mírenlo por ustedes mismos. Bien esta es mi segunda animación donde ya practique más y empecé a animar Magnet's Combat. Esta es la tercera animación que hice, no está tan mal pero igual está un poquito raro. Esto es la animación que he hecho hasta ahora. Creo que es mejor que las otras. Gracias.